Bueno, esta es una gran partida de Villar entre Pipi de Azoa versus Riberita. Bola 10. Pipi tira con un brazo y Riberita le da 5 troneras a una. Ya lo saben. Riberita gana aquí arriba. Ya ustedes saben, señores. Esta es una jugada nunca antes vista entre estos campeones de Villar. Riberita dando 5 troneras a una a Pipi de Azoa. Pipi tira con un brazo. Bola 10. 0 a 0 el juego. Carrera 7 partidas. 50 mil pesos en juego en esta gran serie de Villar a casa llena. Villar no Busbani. Y nada, mi gente. Ya saben, minutamente saluditos para todos. Así que comenten de qué país o provincia son en el minuto 20. Saluditos para todos. Ya lo saben. Vamos allá. Acuérdense de que tenemos una meta de mil me gusta por transmisión. Así que vamos a darle me gusta al vídeo. Apoyen, señores. Y no olviden comentar. Jugada súper, súper intensa aquí en Villar no Busbani. Bueno, el Cacón está metiendo muchas bolas con una mano, señores. Es increíble. Las bolas que mete este Cacón de Azoa. Señores, viene Can jugada de Villar el día 2 y el día 3 del mes que viene de febrero. Tallarín de Ecuador versus Pipi el Cacón de Azoa. Una en Santiago, una aquí en el Millar, aquí en Baní. Ya saben, 150 mil en cada serie. Así que si te suscribes, no te la vas a perder. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones y ponle todas para que no te pierdas esa gran jugada de Villar que transmitiremos en vivo. Solo por aquí, Villar Rd, el canal de ustedes, el canal oficial de República Dominicana. Villar Rd. Bueno, perfecta. Ahora la corrida de Villar que lleva Pipi el Cacón de Azoa. Qué pulso, señores, tiene este campeón del sur con una sola mano. Quisiera verlo jugando con Arete de Colombia y Cuco, que son dos campeones también con una mano tirando. Bueno, creo que va a correr la mesa y gana la primera, señores, el campeón del sur de República Dominicana. Pipica con una cero carrera a siete partidas, 50 mil en juego en esta gran serie de Villar, aquí en Villar Nobus, en Baní City, una por cero el juego. Así que suscríbete para más vídeos como este y no te pierdas los en vivos que hacemos a cada ratico. Así que ya saben, vamos allá. Bueno, ven a los patrones del Riverita jugando el dinero, señores, por arriba. Mucho dinero en juego. Bueno, se prepara el Cacón para hacer el break. Vamos a ver, hace el break, vamos a ver si le caen bolas. Bueno, tiene la facilidad de que lo dejan romper con las dos manos, señores. Bueno, además acá cayó en el escenario, acá cayó el gordo bocina. Piyoyo. 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 Bueno, bola regada para Rivera de la Cruz. Vamos a ver qué hará Riverita aquí en esta partida de Villar. Bueno, le chocó la bola ahora, mala suerte para él. Y va a dejar la bola 4 perfecta aquí. Bolas regaditas para Pipi el Cacón de Azo. Que está que no falla con un brazo. Bueno, no es fácil, señores. Hace en el aire hay que tirar, ya que está incómodo el disparo. Y mete la bola perfecta con su preparación. Muy buena colocación de la bola blanca ahora. Bueno, creo que otra vez va a tener que tirar con... Bueno, va a tirar con su brazo. Vamos a ver. Qué buena bola, señores. Mete Pipi el Cacón de Azo ahora. Qué destreza en el Villar, señores. Se merece un me gusta aquí este muchacho. Y Dios libre que haga la corrida. Que se va a merecer más de ahí. Hasta un superchat se le puede enviar. Ya sabe. Bueno, deja la bola 7 perfecta aquí para meterla y dejarla 8. Perfecta la prepa ahora, la colocación de la bola blanca. Bueno, señores. Estoy sorprendido con este nivel de juego que tiene el Cacón de Azo con un brazo. Deja la 10 perfecta para la turnera de abajo. Y gana la partida, señores. La número 2 para Pipi el Cacón de Azo. Suscríbete para que no te pierdas. Tallarín versus Pipi. Día 2 y día 3. Una en Santiago. Otra aquí en Villar Nobus en Baní. A casa llena, señores. Qué corridas el Cacón de Azo, señores. De 5 bolas. Qué monstruo. Así que vamos a darle like al video y a compartirlo en las redes sociales de Facebook y WhatsApp con tus amigos. No olvides suscribirte y darle like, por favor. Vamos a apoyar el Villar de ustedes, el canal oficial de República Dominicana. Villar RD. Bueno, mi gente. 2 a 0 el juego. Carrera. Siete partidas. Bueno, a hacer el break, señores. Increíble, señores. Pipi de Azo tirándole con un brazo a Riberita. Cogiendo 5 troneras a una. En bola 10. Pipi gana en 5. Riberita gana solamente arriba, pero tira con los dos brazos. 50 mil en juego en esta gran serie de Villar, señores. Está jugando mucho dinero por partida. Bueno, muy buena la defensa. Comienza ahora por parte de Riberita. Jugada carrera 7, señores. Ya saben. Comenten de qué país o provincia son debajo del video. Y le daremos un saludito en el minuto 20. Así que ya saben. Vamos arriba. Bueno, batalla de defensas aquí. Vamos a ver cómo lo hará el Cacón ahora para darle al 2. A la bola 2. Bueno, mingo en mano aquí para Ribera de la Cruz. Una falta para el Cacón de Azo. Bueno, parece que Ribera va a tirar la bola 10 para arriba para su tronera. Tratar de acercarla. Bueno, la tiraba un poquito suave. Debió haberla tirado un poquito más duro. Bueno, parece que va a tirar ahora a sacarla de esa zona, ya que esa es la zona de Riberita. Riberita. Y efectivamente la hace súper bien al Cacón de Azo. La aleja muy, muy, muy para abajo. Señores, ya saben. Para que no se pierdan esta gran jugada de Villar que viene en vivo. Este día 2 y el día 3 de febrero. Tallarín versus Pipe, el Cacón de Azo. Una en Santiago. Una aquí en Baní. En el mismo Villar donde estamos transmitiendo ahora mismo en vivo. En Villar no buscan Baní. 150.000 pesos cada serie. Tallarín de Ecuador versus Pipe de Azo. Vamos arriba. Bueno, vamos a Ribera analizando el juego. Un poquito complicado, ya que está dando cinco troneras a una. No es fácil. A un jugador como Pipe de Azo, que tiene un gran nivel de juego. Bueno, vamos a ver a Riberita ahora qué hará con este disparo. Si va a tirar a correr la mesa o a taparla. Vamos a ver. Un hombre de mucho análisis. Mucha paciencia para tirar. Mucha disciplina de juego. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Qué buena defensa, señores, por parte del campeón de Monte Cristi Rivera de la Cruz! Parece que se ve la bola para darle curviando. Vamos a ver. Bueno, efectivamente. Y nada, bolas regadas de nuevo para Rivera. Se salvó de Chepa Pipe ahí. Si hubiera quedado pegado el mingo de la bola 10 o la 5 detrás, hubiese estado en problemas serios. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a Rivera tomándose su tiempo ahí. Mucha paciencia en juego. Campeones, Pipe da. Pipe coge cinco troneras, mientras que Rivera solo en una. Tira con un brazo Pipe el cacón de Asua. Bueno, muy buena prepa ahora de la bola blanca con la 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mi gente, como las imágenes indican, las otras cinco son erradas, mientras que esa es la única disponible para él. Ya saben, gana la partida el campeón de Monte Cristi, Riberita. Bueno, muy buena jugada ahora hace el campeón de Castañuelas, Monte Cristi, y gana la serie 2 a 1. Ya saben, compartan, compartan y suscríbanse al canal. No olviden comentar de qué país o provincia son y le pondremos sus saluditos, ya saben. Y no olviden suscribirse, ya que viene mucha jugada buena aquí. Pipe versus Tallarín de Ecuador. Para que no te la pierdas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ponle todas para que cuando se empiece a transmitir, no te la pierdas. 2 a 1, carrera 7 el juego. Bola 10. Pipe coge 5 bocas, mientras que Rivera solo una. Pipe tira con un brazo. Mientras que Riberita tira con las dos. Bueno, tiró la defensa el cascón ahora, pero se le vende la bola. ¡Gracias! 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 Tira su lama. ¡Gracias! ¡Gracias! Tira su lama. ¡Gracias! Bueno, analizando el juego, el campeón de Castañuelas, Ponte Cristi Rivera de la Cruz. Bueno, tiró suavecito, señores, deja la cuatro perfecta aquí. Bola regada para el campeón de Castañuelas, Rivera de la Cruz. Bueno, hasta ahora va perfecta la corrida de la mesa. Bueno, muy buen golpe ahora de parte del campeón de Castañuelas, dejando la bola ocho derechita. Acuérdense que Riberita solo gana aquí abajo, donde está la tiza, de entizar el taco de Villar. Esa es la única tronera disponible para él ganar. Esa es la ventaja que da Rivera. Pipi tira con un brazo, él tira con las dos. Pero tiene cinco bocas el campeón de Asua. Pipi tira con un brazo. Pipi tira con un brazo. Pipi tira con un brazo. Oh my God, por poquito se le baña la bola Se le baña la bola blanca La bola atacadora A Rivera de la Cruz Bueno, un tiro súper incómodo, súper difícil ahora De fino Vamos a ver cuál de los dos tira Bueno, lo tira de fino la bola Pero no la llega señores Se cansa la bola blanca, la bola 10 Y descansa en la banda del lado Bueno, ahora está difícil para Rivera Ya que Pippi tiene 5 troneras aquí para ganar Donde quiera que meta La 10 de las 5 troneras disponibles Gana la partida Bueno, vamos a ver Rivelita aquí cómo sale de este embrollo Rivelita aquí para ganar Bueno, vamos a Pippi midiendo a ver dónde le da la bola Va a tirar un tiro de bancho A la tronera del medio Pero no la llega Es un tiro a defenderse más que a meter la bola Bueno, sigue la batalla de defensas aquí De parte de Rivera Ya que no tiene más opción que defenderse Defendiéndose de 5 troneras señores No es fácil Bueno, sigue la batalla de defensas Pippi atacando y él defendiéndose Imagínense, no es fácil Bueno, muy buena señores defensa de parte de Rivera Ya que se defiende de 5 troneras Rivera solamente tiene disponible la tronera Donde está la bautiza de entizar el taco Aquí abajo Solamente ahí puede ganar Bueno, doble choque señores Bueno, doble choque señores Un disparo a Pippi de Asua Bueno, sigue la defensa señores Aquí por parte del campeón del sur De República Dominicana Bueno, y vamos a Rivera tratando Tratando de tirar De acercar por lo menos la bola Para su tronera La bola 10 No es fácil señores Esta ventaja que está dando Rivera de la Cruz Doble choque señores Ahora se la deja tirable Mala suerte Bueno, la bola queda en la tronera Pegadita ahí Está en problema ahora Riverita Que es sacar y quedar bien Y no bañar el mingo No es fácil señores Ahora Todas las de perder Lleva a Rivera aquí En este disparo Wow Salió como un campeón señores Increíble Bueno, aquí le deja un disparo De bancho a Rivera de la Cruz Vamos a ver Bueno, por poco lo mata ahora Le gana la partida ahora Pipi de Azo Con ese tiro de bancho De frente Oh my god Deja la bola tirable ahora Para la boca Para la tronera del medio Viene Pipi Cara la partida Súper, súper, súper Forzada esta jugada Por parte de Riverita Increíble Pero cierto Suscríbanse para más videos Como este No olviden que Viene gran jugada de Villar Tallarín de Ecuador Versus Pipi de Azoa Una en Santiago Una Aquí mismo Donde se está jugando Ahí están cobrando Su dinerito Los que están jugando Por arriba Aparte de los 50 mil pesos Ya saben El día 2 Y el día 3 Batalla de campeones Pipi vs Tallarín La jugada más esperada Del año Vamos allá Así que no olviden Suscribirse Para que no se la pierdan En Vibola Solo por aquí Villar en el canal De los dominicanos Vamos arriba Para que no se la pierdan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viana Mercedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando le hable a tirar la bola de diez, ahora puede ganar Riveritamente, es que las otras cinco están disponibles para Pipi, el cacón de Azua. Bueno lanzó el disparo Y cae la bola Y nada mi gente Sigue la acción aquí en República Dominicana En Baní City Donde se juega todo el dinero del mundo Villaron Obus en Baní Así que ya saben Compartan el video por favor El juego está 6 a 2 Carrera 7 Pipi gana con una sola ya señores En esta gran batalla de campeones Aquí en República Dominicana Mucho dinero en esta serie de Villar señores Está jugando mucho dinero por partidas Buenas tardes a todos los que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se prepara Riberita para hacer el break Ustedes saben, dando cinco troneras a una De ventaja a Pipi de Azo Mientras que Pipi tira con un brazo Bola 10 Así que suscríbete para más No te pierdas estas grandes jugadas de Villar Aquí en República Dominicana Señores ya saben, dos y tres de febrero Batalla de campeones Tallarín de Ecuador versus Pipi de Azo Bola 10 para Egipto Batalla internacional entre países Ecuador versus República Dominicana 150.000 en cada serie Una en Santiago Otra aquí en Villar Novo Bola 10 en Marín Amén Bola 10 para Egipto Bola 10 para Egipto Gracias por ver el video. 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 Bueno, Mingo en mano aquí para Rivera de la Cruz. Vamos a ver qué hace, si tira a defenderse o tira a meter las bolas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a ver, señores. Compartan, compartan, suscríbanse, denle like. Villaner del ganar de los dominicanos. Vamos arriba. Bueno, deja la prepa perfecta aquí de la bola 9. Quedó combinada ahí la bola ahora para dejarla 10. Derechita para la tronera de abajo. Vamos a ver. La tronera designada para Rivera de la Cruz. Bueno, perfecto del golpe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lanza y falla la bola, señores. Riberita, mala suerte para él. Pensaba que iba a caer la bola, señores. Pero falla la bola y sigue la acción aquí en Villar. No busen van y. Chance bueno ahora para el Cacón de Aswa. Vemos la risa. Bueno, lanzó un disparo a dos bandas. Por poquito la gana la partida ahora. Papi, tirándose el tiro a dos bandas de Banchot. Bueno, vamos a ver cómo lo hará ahora Riberita defendiéndose de cinco troneras. No es fácil, señores. No es fácil. Nada fácil. Cuando llegan a ese 10 y se van a puntear y a defenderse. Bueno, muy buena ahora la defensa por parte de Riberita. Bueno, lanzó el tiro de Banchot. Y cae la bola, señores. Gana Pipi de Aswa la partida. ¡Qué monstruo! Vamos a la gente cobrando su dinerito, señores. Luego está la número 6 para Pipi de Aswa. Bueno, según el marcador estábamos más del conteo. Entonces ahora fue que ganó la número 6, Pipi de Aswa, señores. Así que ya saben. 6-6 para Pipi ahora, la número 6. Compartan, compartan y suscríbanse al canal. VillarRD. Sigue la acción, señores. Aquí en Villar. No, pues en Bani. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, compartan, compartan el video. Suscríbanse al canal. No olviden darle like. Apoyen el Villar Dominicano VillarRD. Uno de los mejores canales de Villar de Latinoamérica. ¡Vamos allá! No olviden suscribirse para que vean la jugada en vivo entre Pipi de Aswa versus Tallarín. El día 2. El día 3. Aquí en Villar Novos en Bani. ¡Vamos allá! Así que ya saben, todos los caminos conduce el día 3 para aquí Villar Novos en Bani. Gran jugada de Villar Tallarín de Ecuador. Versus Pipi de Aswa de República Dominicana. Batalla de países, señores, aquí en R de Villar Novos en Bani. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 Bueno, saca la bola, señores. Por poquito se mata si no está el 5. Y nada, bolas regadas aquí para el Cacón de Azua. Ahí veo yo la mesa por Riberita porque está la bola pegadita aquí de la banda, de la tronera de él. Está cerquitica. Y estirando con los dos brazos no es fácil. Mucho juego, mucho dinero de por medio en esta serie de Villar Carrera. Siete partidas. Batalla de campeones aquí en República Dominicana. Villarreda, el canal de los dominicanos. Vamos arriba. Gracias. 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 Bueno, jugando mucho dinero de por medio en esta serie de Villar. en esta gran partida, señores, que se están jugando casi 10.000 pesos en esta sola partida, aparte de los 50.000 que tienen casado. Bueno, el Cacón ahora aleja un poquito más la bola 10 de su tronera. De la tronera de Rivera. Mucha disciplina en juego, señores. Mucha inteligencia para este juego de Villar. Bueno, va a saltar el Mingo ahora Riberita. Vamos a ver. Bueno, mete la bola, pero lamentablemente le huele el Mingo ahí. Mingo en mano ahora para el Cacón de Azo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi 10 mil en esta partida. Vamos a ver. Vamos a ver, señores, aquí qué pasará si gana el cacón la partida. Vamos a ver. Bueno, le dio malísimo a la bola, señores. Queda la bola súper típica para la tronera de... Para la tronera del medio. Bueno, creo que va a perder la partida, señores, ahí, pipi de aso. Cualquiera va a la pata. Bueno, mete la bola y la deja derechita, señores. Aquí se perdió en los cuartos de la valla ahora. Va a ganar la partida ahora, Riberita. La de los 10 mil pesos a la partida. Gana la Ribera, señores. Sigue la acción, sigue la acción. Villanueva, Luis, en Maní. Se ha traído el juego, señores, de carrera 7 partida. Así que suscríbanse para más vídeos como este, Villanueva, de la carrera 7. Sigue la acción, señores. Sigue la acción, señores. Sigue la acción, señores, de carrera 7 partida. Bueno, va a empezar la acción, señores, aquí en Villar, ¿no? Bueno, va a hacer el play ahora, Ribera. Acercándose a la ventaja. A ver si le empata la serie, el Cacón de Azua. Que va súper, súper reñida aquí. Esta partida que pasó fue súper reñida. ¡Adiós! 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 黄 toque el atador. ¡Adiós! Si, por favor, han dejado itís reñida aquí. Baja. ¡Baja! ¡Baja! Bueno pongan en los comentarios señores Como ven esta jugada Si esta buena por Rivera o mala Yo la considero muy forzada Gracias Bueno vamos a Rivera analizando mucho el juego Ya que si pierde otra partida Pierde la serie Y se pierde los 50 mil pesos Ya ustedes saben Riverita dando Gabela Dando ventaja De 5 troneras a una pipi de azua Wow Mala suelta para el ahora La tiró para su tronera Y el 7 le hizo el daño Le paró la bola en seco señores La tiró para su tronera Bueno mi gente ya saben Este día 3 de febrero Pipi de Azos Enfrenta A uno de los jugadores Más mejores De Ecuador El Tallarín Aquí en Villar Nobuzvaní Ya saben Día 3 de febrero Así que ya saben Todos los caminos Conducen para acá Para esta gran jugada De Villar Bueno falta aquí Para Rivera Que se va sin bola Bueno y vamos a Cagón Que va a tirar la flecha De la bola 10 Bueno Rivera Hacen problema Ahora con ese 10 Ahí en la tronera De Pipi En una de ellas De las 5 Que tiene disponible Bueno muy buena defensa Ahora por parte De Riberita Bueno mi gente Creo que pierde la partida Ahí automáticamente Pipi Ya que le metió La bola 10 Sucio Le dio La bola Se fue sin bola Y metió el 10 Limpio Y el tiro fue sucio Pierde la partida Señores la número 4 Para Riberita Ahora Acuérdense que 5 troneras Pero tiene que meterla Limpio la bola Si la mete sucio Pierde el juego Marcador en pantalla Ya eres 6 a 4 El juego Ya saben Carrera 7 Gana fácil Ahora Riberita En esta partida De Villar Vamos a ver Compartan Compartan Y suscríbanse El canal Para que no se pierden Estas grandes jugadas De Villar Que vienen En estos días Acuérdense que Tallarín se enfrenta Pipi de Azo El día 3 de febrero Aquí en Villar No puse en manilla Así que vamos a suscribirnos Para que no te la pierdas Ecuador Uno de los mejores De Ecuador Versus Pipi de Cacón de Azo Uno de los mejores Del sur De República Dominicana Dale like Por favor Apóyanos Aún simple me gusta Eso es gratis Apóyanos Vamos a crecer Todos señores Vamos allá Bueno Super batallada La serie Para esta gran Gabela Que da Riberita De 5 troneras A Una Bola 10 Pipi gana En 5 Rivera Solo en 1 Solamente Que Pipi Tira con un brazo Mientras que Rivera Tira con la 2 Bueno Se le baña El mingo A Riberita En ese break Mingo hermano Ahora para el Cacón de Azo Tira con un brazo Ahí vemos a Papi Uno de los patrones De Rivera Hombre que juega Mucho dinero Bueno mi gente Se fue a correr En la mesa Ahora Pipi De Azo Que monstruo Con un brazo Señores Increíble Pero cierto Bueno Por poquito Se le queda La bola En la tronera Guau Que pulso Tiene En el Cacón En el Cacón Con un brazo Con un brazo Como le da Esa bola Derechita Bueno mi gente Creo que se va a acabar La serie Aquí si Pipi Prepara esa bola La bola 10 Que gran jugador De Villar De República Dominicana Creo que uno De los mejores De Latinoamérica Con un brazo No he dicho Que el mejor Pero es uno De los mejores Bueno señores Lanza el disparo Suscríbanse Para más videos Como este Acuérdense Que viene Gran jugada De Villar Este Día 3 Aquí en Villar No gusta Yarin vs Pipi No te la pierdas Suscríbete Y activa La campanita Notificaciones Ya sabes Final Gara Pipi Cacón De Alza Señores 7 a 4 Vamos arriba